Hola, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien hoy nuevamente con ustedes, con un interactivo de dos opciones. Características y cómo va a ser esa persona nueva que viene a tu vida. Tenemos dos opciones, la selenita y lónix verde. Elige una opción, concéntrate y elige una opción. Recuerda que estas lecturas son generales, atemporales y para todos los signos. Y bien, vamos a ver las características de esta persona nueva, si viene esta persona nueva a tu vida, qué características tiene. O cómo es esta persona que ya está interactuando nueva en tu vida, para aquellos que le interese saber, tenemos estas dos opciones. También recordarte que mis redes sociales se encuentran en la descripción de este canal. Por lo tanto, si querés contactar conmigo, lo podés hacer a través de un correo electrónico que está en la descripción de este canal. Te paso a darle las gracias por todos los likes, las suscripciones, los comentarios. Muchísimas gracias a todos por estar presente en cada video que subo. Vamos a sacar dos arcanos. Uno para la opción una y otro para la opción dos. Vamos a ver características de esta persona nueva que llega a tu vida. Y vamos a comenzar con la opción número uno, la opción de la selenita. Vamos a sacar. Vamos a sacar una energía. Vamos a ver con qué energía viene esta persona. Y vamos a dar vuelta. Bien. Tenemos el sol, pero lo tenemos en negativo. Entonces, me está hablando que esta persona es muy probable que sea un poquito egoísta. Una persona que le gusta pensar mucho en sí mismo. que es un poco egocéntrica y un poco agarrada. Una persona que, digamos, sea muy dada. Al contrario, egoísta. Bastante egoísta. Ya empezamos mal con esto, pero bueno. Una persona un poco egoísta, egocéntrica, pero una persona con muchísima sabiduría y conocimiento de la vida que atrae a través de todo lo que le ha pasado en su vida. Quizás también eso lo haya hecho o la haya hecho un poco egoísta esta persona en pensar primero yo, segundo yo y tercero yo por muchas cosas que le han sucedido. Una persona que quizás sea un alma vieja, una persona que realmente tiene una sabiduría y un conocimiento profundo. Estamos hablando de alguien que va a poder interactuar mucho, hablar de hablar de muchos temas porque es una persona con mucho, mucho conocimiento por lo que vemos acá. Pero también ha pasado por situaciones difíciles en su vida y eso ha hecho que esta persona también sea un poco egoísta. Como que busca estar bien y si algo no le hace bien, se va esta persona. Entonces tiene claro que es su prioridad. Es lo que yo siento acá con esta primera opción. Vamos a ver qué más nos dice el tarot sobre esta persona. Bueno, estamos viendo acá una persona muy pero muy justa, muy justa, más allá de que tiene eso de que es algo egoísta, pero es una persona justa. Es una persona justa, una persona con la cual se puede dialogar. Quizás es una persona que puede ser que trabaje en algo que tenga que ver con leyes, puede ser en algún tribunal, puede ser abogado o abogada de esta persona o trabaje en alguna, sea policía, sea militar o puede ser algo que tenga que ver con papeles o situaciones de justicia. Es una persona que trabaja, puede también ser algún tipo de martillero público, alguna cosa así. Pero es una persona que en sí es una persona que trata de mantener siempre su equilibrio. Una persona abierta a tener una situación emocional siempre y cuando esa relación emocional le traiga un equilibrio en su vida. Una persona que observa mucho, ¿no? Todo lo que le ha pasado o todo lo que ha pasado durante su vida, todos sus logros, todo lo que le ha sucedido y como que ha tomado todo eso como un aprendizaje para el día de hoy, ¿no? Entonces es una persona que va observando, es una persona que va cosechando todos los días algo nuevo. No le gusta perder el tiempo, es una persona que no le gusta perder el tiempo. Es una persona que tiene impulsos, es una persona que tiene una vida de confort, está plena o pleno en su vida, sabe lo que vale, realmente sabe lo que vale. Es una persona bastante atractiva, bastante atractiva por lo que yo siento acá en esta primera opción. Más allá de la edad que tenga, es una persona que tiene su atractivo. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más nos dice el oráculo para esta primera opción. Bueno, se dieron vuelta. Esta persona es una persona amable, es una persona muy, muy amable, una persona muy... de conquistar con su manera de ser, ¿no? Una persona que es muy rica en conocimiento, en hablar, una persona muy correcta, muy amable, una persona romántica e emocional, aunque muchas veces al principio tenga como una especie de ocultamiento de su forma de ser, ¿no? Por justamente por todo lo que le ha sucedido en un pasado, porque trae una sabiduría de situaciones. Entonces, es una persona que tiende a ocultar lo que siente hasta que no está segura o seguro de sí mismo o de la otra persona, ¿no? Es una persona que también puede que esté trabajando algo que tenga que ver con dinero, o tierra, o bancos, o algo así, o una inmobiliaria, cosas así. Es una persona que también sabe cosechar bien su dinero, saberlo, hacerlo crecer, es lo que yo siento acá. Es una persona que puede ser que sea o canoso, o castaña, o castaña, esta persona, es una persona que siempre te va a traer una enseñanza, ¿no? Una buena enseñanza, tiene mucha sabiduría, como que es una persona que te va a traer ese impulso a que vos hagas todo aquello que deseas y soñaste para tu vida. Es una persona que también es muy, pero muy respetuosa a las cosas en la vida, ¿no? Por ejemplo, a la pareja, es como una persona que tiene códigos en ese sentido, ¿no? Es respetuosa la pareja, es respetuosa con la familia, es una persona que, en ese sentido, es algo espiritual y bastante respetuosa en sí con las cosas, en todo, con todo, con las personas y con las situaciones. También siento que puede ser para otros una persona bastante espiritual. Espiritual. Recuerden que una persona espiritual ha tenido que pasar por la noche más oscura del alma y ha pasado por muchas oscuridades para poder encontrar su luz y salir de esa situación, ¿no? Eso también lo puede haber convertido en una persona dura, quizás no muestra lo que siente, por eso puede ser que dé la impresión de ser una persona egoísta o lo sea algo, sea algo egoísta, pero es porque hoy piensa en su felicidad, ¿no? Que es su prioridad ser feliz antes que hacer feliz a los demás. Muchas veces pasa que dejamos de ser feliz o hacer cosas que nos gustan por otros, ¿no? Y esta persona ahora lo tiene claro y no lo hace. Entonces, realmente veo una persona donde se puede proyectar, a donde quizás puedan llegar a hacer o tener un proyecto junto que puede ser muy abundante y muy próspero. Es lo que yo veo acá que puede venir para ti, que estás consultando en esta opción número uno. Y vamos a sacar iniciales y signos que puede ser esta persona. Recuerda que estamos hablando de una nueva persona. Veo que es una persona alta, no es de estatura baja, tampoco es de constactura normal, canosa o castaña, mirada profunda, mirada profunda, una persona que camina de una forma firme. Y tenemos Libra, Sol, Luna, Ascendente o Venus, Leo, Pisces, Cáncer y Aries. Sol, Luna, Ascendente o Venus. Vamos a sacar iniciales que pueden ser nombre o apellido de esta persona, que va a llegar a tu vida, la nueva persona. Y te digo que es una persona atractiva, sea hombre o mujer, porque esto es una energía, es una persona atractiva, muy atractiva, que también que tiene estudios. Es una persona que es un... a donde vas a poder interactuar de muchos temas. Tenemos la C, la H, la U, la X, la B corta, la M, la S y la P. Recuerda nombre, apellido o apodo. Bien, esta es la opción número uno. Espero que te haya gustado. Si es así, espero tu like, tu comentario. Y vamos a pasar a la opción número dos. Bien, aquí estamos con la opción número dos, la opción de el Onyx Verde. Vamos a sacar una energía, vamos a ver qué nos dice esta energía con respecto a esta persona que mueva, que puede venir a tu vida de forma emocional. Vamos a ver. Bien. Siento que esta es una persona impulsiva. Una persona que se avanza, ¿no? Hacia lo que le gusta, hacia lo que quiere. Es una persona quizás también de tomar decisiones impulsivas. Que eso también puede ser malo, ¿no? Porque muchas veces hay que pensar antes de actuar. Es una persona que es como que es entusiasta. Tan entusiasta, entonces es como que avanza con una rapidez que no, que a veces no le favorece para nada a esta persona. Entonces la veo bastante impulsiva, ansiosa, ¿no? Una persona que quiere ir hacia lo que desea, lo que lo... Es como que no lo piensa, no lo piensa. Es como que está, toma decisiones rápidas y eso también puede llegar a traerle inconvenientes, ¿no? Entonces siento que trae esa energía de decir, bueno, estoy tranquilo, estoy tranquila con respecto a mi manera de ser, a esa energía, ¿no? Es una persona confiada, muy confiada. Muy confiada, es lo que yo veo acá. Es una persona que quizás a vos te sea un poco intolerante que sea tan confiada, ¿no? Creer mucho en los demás le puede llegar a traer los problemas, eso. ¿Por qué? Porque es una persona impulsiva, como que tendría que tomarse un poquito el tiempo para observar más las situaciones y no ser tan rápido, rápido de tomar decisiones. Porque, bueno, después vienen los problemas o los arrepentimientos, ¿no? Esa es la característica que veo de una forma energética. Vamos a ver qué más. Es el tarot para esta saber una opción. Bien. Siento que esta persona es una persona que sí o sí quiere volver a empezar su vida. Es como que sí o sí quiero volver a empezar mi vida, quiero hacer un futuro totalmente diferente, que las cosas sean diferentes. Es una persona que ha pasado por situaciones muy, pero muy pesadas. Es una persona solitaria, sí, muy solitaria. Quizás no tenga mucho vínculo familiar esta persona, donde es una persona que trata de buscar esa luz, ¿no?, que necesita para sentirse bien. Y quizás eso también lo haga o lo haga impulsiva, que trate de encontrar, ¿no?, eso que tanto busca de una forma solitaria. Veo una persona que no es de tener muchísimos amigos, amigas o interactuar mucho, ¿no? Es una persona que más vale, le gusta estar solo o sola, ¿no? O como que no es de tener muchas personas así en su entorno. Pero sí es una persona apasionada por todo lo que hace, por lo que le gusta, por lo que desea en su vida, ¿no? Por eso la veo que por ahí toma malas decisiones y eso le puede haber traído problemas en un pasado a esta persona. Siento que es una persona que hoy sabe lo que quiere, ¿no? Y muchas veces es una persona que le ha pasado de tener fracasos por esas decisiones rápidas, muy rápidas. Pero es una persona que te puedo llegar a decir que si te invita a tomar un café, vos te pagas el tuyo y yo me pago el mío. Yo soy una persona independiente, apasionada, con mucha creatividad, pero ya he tenido por confiado, confiada y por impulso, por impulsividad, bastantes desafortunios en mi vida, ¿no? Pero eso ha sido por ser una persona impulsiva, ¿qué pasa? Después cuando ha visto la realidad no le ha gustado y bueno, le ha pasado mal, ¿eh? Porque, ah, sí, me voy rápido con esta persona y te amo, te adoro, te quiero, eso es todo para mí, quiero vivir con vos, yo hoy ya, ya vamos a vivir juntos y después se da cuenta que por su impulsividad y por su mala decisión ni siquiera se parece en el más mínimo pensamiento con la otra persona, ¿no? Por ser confiado, confiada es algo que, bueno, eso le ha traído problemas a esta persona. Entonces, es como que eso también le ha generado la torre en su vida, ¿no? Por lo que yo veo acá, pero una persona bastante apasionada, solitaria y es una persona que en este momento te puede decir, bueno, todo bien, conozcámonos, ¿sí? Así, de una forma impulsiva, pero va a resguardar su parte económica, ¿no? Vos tus gastos y yo los míos, algo así. Así que, por lo que le ha sucedido a lo largo de su vida a esta persona, por impulsiva y todavía no ha aprendido la lección. No ha aprendido la lección con respecto a eso, ¿eh? Puede que... Ya te digo. Vamos a sacar dos más. Acá se salieron dos más. Bien. Déjame decirte que esta persona es una persona que realmente quiere formar un hogar, desea formar un hogar, desea una estabilidad. Esta persona es muy probable, por eso te digo, es hogareña, está encerrada, una persona que no es mucho de salir, es una persona que quizás sea más joven que tú, que tenga diferencia de edad contigo, una persona de querer anclarse con rapidez al lado de otra persona, ¿no? Y eso también le ha ocasionado problemas, por lo que yo veo acá. Una persona que... que... la sabiduría de todo lo que ha vivido no le ha enseñado todavía que tiene que ser un poco más tranquilo o tranquila antes de tomar una decisión, ¿no? porque después le pueden ganar esos dolores de cabeza. Es una persona que quizás siento que le puede trabajar en algún tipo de algo que tenga que ver con hierros o empresas o que tenga que ver... ganar en una empresa de construcción o en una empresa donde tenga que ver con hierros o fundiciones. una persona que puede que esté en algún tipo de trabajo o ventas, ¿eh? O ventas. Es lo que yo siento acá, en esta situación, en esta opción 2. Es muy probable que esta persona te avasalle a... a gasazgos de entrada, ¿no? Es lo que también siento, la característica de esta persona. Y después como que se frene. Pero porque... es como que... quiere caerte bien, sí o sí. Siento eso. Que quiere caerte bien, sí o sí. Es una persona que puede haber diferencia de edad, que sea menor que tú. Una persona con muchos sueños, con muy muchos sueños. Una persona que quiere... este... generar cosas buenas para su vida. Una persona... a veces... de ser fogosa pasa a ser mental. es como que puede ser un poco cambiante, ¿no? Puede ser un poco cambiante su carácter. Y... algo manipulador o manipuladora es su favor, ¿no? Esta persona... es lo que yo siento acá. Y es una persona que quiere tragarse el mundo de entrada y después cuando no le gustó lo que... chau, me voy y desaparezco. Una situación así es lo que siento, ¿no? Eso porque hace movimientos de impulsividad. Es una persona que debería primero conocer... este... interactuar en tiempo... antes de tomar decisiones importantes... con respecto a una vida sentimental. Es lo que yo siento acá. Vamos a sacar signos que pueden ser solo un ascendente o menos. Así que... esto debería ser para la opción número dos. Capricornio. Tenemos Cáncer. Tenemos Géminis. Sí. Libra. Y Pisces. Solo un ascendente o Venus. Yo diría que esta persona tiene... no es tan alta, pero tampoco tan baja. De una estatura normal. Es lo que yo veo acá. Una persona que a veces puede llegar a ser infantil. La G, la D, la R, la U, la O, la H y la E. Y si esta persona ya tuvo familia y tiene hijos, quizás los hijos también lo manipulen un poco. También. Puedo llegar a ver en esta situación. Por lo que yo siento aquí. Bien. Esta es la opción número dos. Espero que te haya gustado. Si es así, espero tu like, tu comentario. Les deseo mucha luz y bendiciones para todos. Y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.